A pesar de un gran partido en lo personal, porque yo creo que aquí se está viendo la mejora de todos los jugadores, y en tu caso también se ha visto una mejora dirigiendo al equipo en la central, ¿cómo tienes la sensación de que se pierde el partido por errores propios? Sí, sí, sí. Yo y todos nosotros sabemos que deshamos de ir el partido por errores propios. Tenemos todo trazado, todo lo que tenemos que hacer, y la verdad es que con el errore de partido hay cosas que hacemos, como faltas técnicas y la indefensa, que no podemos hacer. Y si continuamos así, se torna más difícil empezar a ganar más veces. Es más fácil, sabiendo que has cometido errores que no son, porque el equipo rival haya sido mucho mejor que tú en otras fases, el recuperarse para el partido vendedor, ¿os puede hacer entrar en dudas el partido de hoy? ¿Cómo? ¿Os puede provocar dudas los errores que habéis tenido hoy de cara al partido del sábado? Sí, yo pienso que los errores que hemos cometido hoy no son normales, porque venimos de dos muy buenos partidos, con Parado Lee, que hemos ganado, y con Vida Dua, y yo pienso que el partido de hoy me retrata lo que estamos viendo hacia hoy. Entonces yo pienso que es una cosa de limpiar la cabeza, de olhar para adelante, y ahora es pensar en vendedor. No podemos empezar a ganar más, ahora es mañana y después entrenar, entrenar lo que hacemos mal, para empezar a hacer mejor y a ganar sábado. Un aviso claro para ese partido del sábado. ¡Gracias!